La infanta Elena reveló el secreto entre lágrimas, me amenazaron y me obligaron a abortar. La hermana mayor del rey Felipe V lleva una vida muy discreta. Sin embargo, algunos de sus secretos más polémicos han visto la luz y han desencadenado un tremendo terremoto. ¿Qué es la infanta Elena? Que fue apartada de la corona por el escándalo de corrupción en el que se vio implicado su marido, por el que cumple condena en la prisión de Brilleva. Podría decirse que la duquesa de Lugo ha pagado los platos rotos de la pequeña de la familia. A pesar de su comportamiento irreprochable, la Casa Real decide prescindir de sus servicios y arrumbarla al desván de los trastos inservibles como su hermana Cristina, la gran repudiada, recoge Pilar Ede en su columna de lecturas. Pero lo cierto es que la relación de la infanta Elena con la corona fue mala desde que nació. Su propio padre, el rey Juan Carlos Sí, la apartó de la institución y puso en entredicho sus capacidades mentales. Los problemas psicológicos de la infanta Elena. Mi hija mayor no está en condiciones de reinar, espetó el rey Juan Carlos Sí ante los padres de nuestra Constitución. Fue él quien sugirió que la carta magna incluyera una ley que favoreciera al varón sobre la mujer en la línea de sucesión al trono, arrebatando así la corona a su primogénita. De sus palabras nació el rumor que cuestionaba las capacidades mentales de la infanta Elena, y, pese a que sus profesores aseguraban que era perfectamente normal, lo cierto es que padecía algunos problemas psicológicos. Al menos, eso es lo que se intuye de las palabras que Pilar Ede ha recogido en su columna de lecturas, Sabino Fernández Campo, el que fue jefe de la Casa Real, la acompañó durante muchos años al psicólogo. Por supuesto, lo que ocurría en esas sesiones permanece en la más absoluta confidencialidad y no parece que nunca sepamos por qué necesitó ayuda profesional. El aborto de la infanta Elena La vida sentimental de la duquesa de Lugo no ha sido un cuento de hadas, precisamente. Se enamoró perdidamente de Luis Sastolfi, pero éste le dio puerta por la mujer que se terminó convirtiendo en su esposa. Para callar las habladurías que la tachaban de solterona, la infanta Elena se casó con Jaime de Marichalar, pero su matrimonio con él fue un auténtico infierno casi desde el minuto uno. El divorcio le rondaba la mente pocos años después de que nacieran sus dos hijos, pero el ictus que sufrió el aristócrata truncó sus planes. Para guardar las apariencias, tuvo que acompañarlo a tratarse en Nueva York. Cuando de Marichalar se fue recuperando y parecía que la vida les daba un respiro, decidieron regresar a España. Por desgracia, el destino tenía reservado otro revés para la infanta Elena. Embarazada del que hubiera sido su tercer hijo, perdió al bebé poco después de volver a Madrid. Fue el culmén de un matrimonio nifasto y al final se produjo lo inevitable, la primogénita de Juan Carlos y Sofía se divorció de su marido. ¿Cocaína en la familia real? Pero, ¿qué pasó entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar para que terminaran como el rosario de la aurora? Lo cierto es que la duquesa de Lugo nunca estuvo del todo contenta con su matrimonio, pero la cosa fue a peor tras el ictus del aristócrata. Su carácter se volvió desconfiado, agresivo e irascible, le montaba unas escenas espantosas, se metía con la gente por la calle, sentencia a Pilar Eide en su columna de lecturas. En la revista Época fueron mucho más allá y dejaron caer que las drogas se escondían tras este polémico divorcio. Conflicto en la separación de Doña Elena. Alega consumo de cocaína, titulaban entonces, junto a una fotografía de Jaime de Marichalar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.